¿Qué reflexión sacan ustedes, Alexander, cuando el profesor Rodillo Gómez dice la frase Aprender? Por ahí hay que tratar de analizar lo de como lo dije, ¿no? De ir dentro del libro, pero no sé si lo que hay. Y sí, seguramente, ¿sabes? Pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que pensar en esa frase, y también apoyar a la selección, a él, porque la verdad que viene haciendo las cosas bien, y tiene muchas ganas de tratar de volver a ella, está seleccionando muchas cosas. ¿Alexander, hay algo? ¿Hay algo que estar contigo, por supuesto, que estar contigo en tu momento en la persona? Sí, estoy pendiente prácticamente todo el tiempo, y la verdad que me agradeció a él, esa persona, siempre tiene que tenerla, tenerla siempre presente, no es cualquiera no hace lo que lo hace, no solamente por mí, lo que está haciendo. ¡Suscríbete! ¿Qué se puede esperar de la selección en esta Copa América del Senado? ¿Qué se puede esperar de la selección en esta Copa América del Senado? No, lo que se puede esperar es que, como te digo, nosotros estamos con mucha ilusión y el país está con mucha ilusión y esperemos que yo lo ilumine. La verdad me pone contento porque, bueno, y te repito, hay muchos chicos jóvenes que recién van a vender esta camiseta por primera vez, que están con las mismas ganas que están con nosotros y, bueno, ojalá, esperemos con la bendición de ellos. ¿Son claves estos partidos ante Venezuela y México? Sí, son claves, son rivales muy difíciles y ustedes saben cómo está jugando México y cómo está jugando Venezuela, así que ahí vamos a tratar de medirlo, obviamente, para que sinceramente vamos. ¿Qué ofensiva le preocupa el grupo de Copa América? Sí, don Alexander Rodríguez.